Hola, soy Patricia Tello y en menos de un minuto vamos a aprender cómo remover las células muertas de la piel para tener un cutis lindo y sano por mucho más tiempo. Lo que necesitamos para esta mezcla es muy simple, tres cucharadas de yogur natural, un poco de azúcar, entonces vamos a mezclarlo bien para que todos los granulitos se mezclen en el yogur. Ahora lo que voy a hacer es quitarme el exceso de maquillaje del rostro. Listo, soy Patricia Tello, espero que les haya sido útil. Recuerda, hazlo tú mismo. Nos vemos en el próximo video. Chau.